hola a todos aquí adictos al youtube les traigo un unboxing de los astros a 50 bueno aquí les les presento para que no más no traer los astros bueno esta cajita no vale como pueden ver aquí están los astros bueno si ya mismo los vemos imagino que esta es la plataforma para el mixer o el mixer no sé ya voy a ver que son manuales en ingles no vale cable óptico cable un cargador parece que es este y para también para poder escuchar música me imagino la plataforma para poder parar el mixer no sé qué hacer esto otro usb nada más bueno aquí como pueden ver están los astros aquí está el micrófono este para cuando tu muteas a alguien quieres mutear lo subes y se mutea están bacanes para que para verlos aquí vienen usb para conectarlos al me imagino que es a la 360 que utilizas por medio de la palanca están bien bueno después les voy a traer un review de que tal que son los astros para ver cómo me fue si es posible la configuración eso es todo aquí está todo lo que pueden ver nos vemos en otro día nos vemos en otro día nos vemos en otro día